Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 6032 de Cafeterito Noche. Para hoy, sábado 8 de enero, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda, se ponen en funcionamiento en las baloteras. Compre tu raspa y listo en todos los puntos de Apostar. Su suerte y facilísimo, raspa y gana, premios al instante. Son más de 34 mil millones de premios. El número ganador es, muy atentos. Mucha suerte para todos. 4, 4, 2, 6, 44, 26. Señor delegado, ¿me confirma si este resultado es correcto? El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores. Y bueno, enviamos un saludo a los apostadores en Córdoba. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar. Gracias.